Durante más de un siglo, la trova ha sido la expresión poética y musical que más ha sabido captar las emociones del pueblo cubano. Lo torpe y criminal sería dar la espalda a los que luchan cada día. La historia más épica de este país se ha escrito en forma de trova. Es emocionante pensar en los trovadores luchando por sus amores, por sus causas y por su patria. Si somos igual que tú y tú no puedes ser feliz de que nos valen todas nuestras alegrías. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht En este viaje por La Habana vamos a descubrir la historia de los ritmos más arraigados de la cultura de este país. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar, me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? Trovar es un verbo que significa hacer versos, pero también significa hallar, encontrar. Estas dos ideas me movilizan y me hacen pensar que los trovadores, los artistas que hacen versos, buscan y encuentran causas para trovar. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Esta tarde en el barrio de Tamarindo, la gente está en la calle. Los niños juegan y los mayores están reunidos en las puertas de sus casas y sus balcones. Esta tarde, Silvio Rodríguez los visita para dar uno de sus conciertos por los barrios. Algo que viene haciendo desde hace más de seis años. ¿A quién venían a ver? Aquí, el concierto. Aquí, el concierto. ¿Quién va a tocar aquí? Silvio Rodríguez. ¿Y te gusta a ti? Bueno, Silvio Rodríguez le gustó a tu música. ¿Sí? Sí. Dile de atrás. No de ahora, de atrás. Pero tiene bonitas canciones. Pero tiene bonitas canciones. ¿Qué canciones te gustan de Silvio Rodríguez? El unicornio azul. ¿El unicornio azul te gusta? La era, esta parís. La era, esta parís. La masa. La masa. La masa. La masa. La masa. Para el video guarder, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate, en alguien tú ibas, a las balas, en pechos y entregar, él no cree en nadie, ni en esto ni en lo otro, ni en los demás allá, él no cree en nadie. A la hora de buscar la libertad. Quiero que me expliques un poco qué es estos conciertos que hacés en los barrios, fuimos a este de tamarindo tan emocionante. Contame un poco esa experiencia. Ayer fui a ver a Eusebio Leal, hacía rato que no lo veía y estuvimos hablando de eso y él, te voy a decir sus palabras, le dijo, estás en la peregrinación, en la segunda peregrinación. Le dije, sí, ¿cuál es la primera? Díseme, la primera es la que hiciste por las cárceles. Realmente yo no me lo había planteado como una peregrinación, a lo mejor tenga algo de eso. Estos conciertos, mira, los de las cárceles y los que hago para la gente así en las calles, quizás obedezcan a una misma vocación, aunque las circunstancias sean diferentes. A una misma vocación de dar que tengo, que tengo desde siempre muy claramente definida y sobre todo a una intuición que he tenido cuando he notado que algo hace falta y que yo puedo hacer algún tipo de contribución a eso que falta. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Y un buen día me tocó a la puerta un policía, buenos días, buenos días. No, mire, yo atiendo un barrio. En la policía cubana hay un departamento que se llama Prevención, que son unos compañeros que se dedican a darle asistencia a los barrios y a las familias que tienen presos, que tienen problemas de familias... Disgregadas. Con problemas, con problemas, alcoholismo, etc. Por eso se llama Prevención. Y entonces me dijo, yo estoy en un barrio muy precario de gente que han ido armando ahí sus casas con latas y con ladrillos y con lo que han encontrado. Y me preocupa mucho el destino. Y como yo te vi cantar en las prisiones, porque yo era soldado de las prisiones cuando tú pasaste por Santa Clara y yo le dije, está bien, vamos a ir a tocar al barrio tuyo. Cuando llegué al barrio, llegamos al barrio, montamos todo aquello y vimos el lugar como era. Y vimos la respuesta de la gente, los niños acabaditos de bañar por la tarde, que se acercaban a la tarima con curiosidad, pero con una tensión tremenda y con un sentido de la gratitud inmenso. Cuando yo vi aquello y vimos la primera actividad, me di cuenta de que había encontrado un camino. ¿Te diste cuenta de que lo que necesitaba la gente era eso? ¿Era ese cariño con la música? Todo empezó así, todo empezó así, pero hubo algo más. Yo empecé pensando que yo estaba haciendo esto por la gente, pero he acabado pensando que la gente está haciendo todo eso por mí. Silvio es el emblema y el ejemplo del trovador. Ese que, como dice el diccionario, camina por la vida encontrando causas y escribiendo versos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la Habana encontrás trovadores en los bares y en las plazas de la ciudad. Hay trovadores tradicionales y hay trovadores jóvenes. En otro lugar de La Habana, casi en otro lugar del mundo, en Miramar, encontramos a Ray Fernández. No importa, todavía tú, esto ahora normalmente no empiezas. ¿Entiendes? Empezar a entrar las personas y haces una prueba, le explicas al público que estás haciendo una prueba del sonido, que las personas entran y pruebas en la marcha y que la gente te lo acepte, ¿entiendes? Porque hoy se estrena un sonido nuevo. Puede ser, ya que entren las personas y eso ya. Y probarán en la marcha, no importa. Esa es la entrevista. Poncha, mira, mi esposa, aquí es 16 años de matrimonio, una medalla aquí. A mí, a mí, porque esto es duro de pena. Ya va a empezar y se probará en la marcha, no porque está duro esto aquí. Ya, bueno, vamos, vamos, vamos. Y que prueben en la marcha, que prueben en la marcha. 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 Llevo el siglo XXI, siento por primera vez que se me exima el futuro, que voy igual a veces. ¡Adiós! El tiempo es irrevencible, con tantos años de edad. Ya voy en caída libre, más la ley de gravedad. Me estoy poniendo viejo Ray, ¿qué es un trovador? Hombre, qué pregunta. ¿Es una pregunta complicada? Bueno, es un poco amplia. Sería, bueno... Para mí es como una especie de... Para mí, ¿no? De filosofía de vida, digamos. Yo siempre ando con mi guitarra ristre, vaya donde vaya. Siempre se me ocurren... Como soy un intelectual, se me ocurren las canciones en el lugar. Más insospechado, ¿no? Y teniendo en la guitarra al lado, pues mucho más fácil, ¿no? Me siento un parque de dudoso nombre que no sabemos cómo se llaman los parques de Cuba. En este parque... No sabemos cómo se llaman. Algún nombre tendrá. Yo te digo, los trovadores viejos, digamos la vieja trova, tenían otro estilo. Cantaban también canciones políticas, canciones de conflicto y canciones sociales. Pero era más inminentemente del amor. Ya con la nueva trova cubana, se le empieza a cantar, se le empieza a incorporarse incluso palabras nuevas, palabras que nunca se habían utilizado, como revolución, por ejemplo, es la misma palabra. Y otras cosas, Silvio, Pablo, Vicente, Pedro Luis Ferrer, Noel Nicola, y otros que se me quedan en el tintero. La luz que en tus ojos arde, La trova de Rai es diferente a la de Silvio, pero es parte de un estilo de vida y de un linaje que se describe en la actitud. En Cuba, ese linaje lleva ya tres siglos. La trova es un género musical que nace en la Edad Media en el sur de Francia. Los trovadores escribían y cantaban sus versos en las cortes. Esos versos hablaban de amor y de la vida y fueron las primeras canciones no religiosas aceptadas por la nobleza. En Cuba, unos poetas nómades llevaban historias anónimas de un pueblo a otro con la guitarra, el instrumento que había entrado a la isla con los españoles, gestando una música propia que se convirtió en popular a fines del siglo XIX y que la historia llamó trova tradicional. La trova tradicional cubana tiene su raíz y su fermento a finales del siglo XIX que empiezan luego, sobre todo los cantadores y troveros, como eran llamados en ese momento, a hacer canciones y boleros de una manera que se distingue de la canción que existía hasta ese momento, que tenía un carácter más lírico, más dependiente de, digamos, de la romanza, del área, de ópera. Y ya viene a conformarse con un elemento más, es decir, una serie de elementos más autóctonos. Pero, ¿qué convierte en popular a aquel género nuevo de poesías de amor? Vicente Feliu es uno de los trovadores que más sabe de estas historias. ¿Dónde empezó esto? En 1851, cuando tres jóvenes, muy jóvenes, se reúnen para hacer una canción y rescatar de algún modo la esposa de uno de ellos que lo ha botado porque él le puso los cuernos. Y esos tres muchachos... Ese es el origen de la troga, digamos. Ese es el origen de la troga. A pesar de que me sorprendiste, con esto. No, no, pero esperen. Hacen una canción que se llama La Bayamesa. Los tres y la mujer en cuestión eran de la ciudad de Bayamo, la ciudad más aguerrida de la historia de Cuba y fundamental en la historia de Cuba. Esos tres muchachos son Rafael Castillo, José Fornaris y Carlos Manuel de Céspedes. Castillo es músico, Fornaris es poeta y Carlos Manuel es músico y poeta. Y Luz Vázquez, la mujer de Castillo... ¿La mujer en cuestión? Sí. Todos son de Bayamo. Entonces deciden buscar a un tenor que cante esa canción que es preciosa y rescatan ese amor. Eso en el 51. En el 68, el 10 de octubre de 1868, ya ha habido una revuelta en Puerto Rico, un poquito antes, en contra de España, clarinadas independentistas. El 10 de octubre de 1868, uno de esos muchachos, tenía un poco de años más, Carlos Manuel de Céspedes, decide liberar a sus esclavos, declarar la República de Cuba en armas y alzarse en los montes contra el gobierno español. Lo acompañan Rafael Castillo, José Fornari y Luz Vázquez. Hay un momento, un año después, en que la ciudad de Bayamo va a caer en manos de los españoles, inevitablemente, y deciden prenderle fuego. La primera casa que se quema es la de Luz Vázquez. Viene en su alma la vallamesa Tristes recuerdos de tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas vierten por sus pasiones Inmediatamente, en cuanto empieza la guerra, la vallamesa no solo se canta con los versos originales, sino que empieza a adquirir otras letras, unas letras de una factura menos elaborada, pero de abierto enfrentamiento con España. Es una canción que se canta en la manigua continuamente y se canta en la inmigración en Nueva York y en los tabaqueros de Tampa y bueno, se convierte en una canción patriótica. La guerra por la independencia desató un sentimiento patriótico en todo el pueblo cubano. Una vez más, la poesía de la trova y los trovadores encontraban motivos para luchar. Pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito. me dijo un amigo, un estudioso, Lino Betancourt de la trova histórica que no hubo un solo trovador del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX y uno solo que no participara de una u otra manera en las tres guerras de la independencia. El que no fue Correo de los Mambices, andaba con la guitarra al hombro y el machete en la mano, todos, todos. Sindogaray, por ejemplo, fue Correo de las tropas Mambices y que una vez hay un cuento sobre eso de que tuvo que cruzar la bahía de Santiago de Cuba para llevar un mensaje a un grupo rebelde que estaba acampado en el cobre. O sea, del vínculo que tuvo el nacimiento de la canción cubana con el nacimiento de la nacionalidad cubana. Antonio Gumercindo Garay y García, conocido como Sindogaray, fue creador de más de 600 obras que describen la idiosincrasia cubana. Sus canciones retratan a su tierra natal, sus paisajes, las mujeres y el amor. Mujer Bayamesa fue sin dudas su gran sello. Los primeros trovadores del siglo XX en realidad eran hombres muy humildes. Pero sobre todo es un grupo de sastres, de albañiles, de personas talabarteros que escriben casi todos mulatos, por ejemplo, y vienen a La Habana Sindogaray, que fue de todo. Fue maromero de circo, fue pintor de brocha gorda, fue una cantidad de oficios increíbles. El siglo XX encontraba a los trovadores arraigados en la sociedad y en todos los ámbitos culturales. Los trovadores como Sindogaray, José Pepe Sánchez, Alberto Villalón, Patricio Vallagas y Manuel Corona fueron creadores de boleros, huarachas y canciones habaneras. con ellas se fijó en la cultura popular de Cuba la imagen del cantautor bohemio, cronista de asuntos humanos y también del amor. por primera vez te vi. Amor fue lo que mi alma sintió y eso solo al hablarte te ofrecí. El primero de enero de 1959 triunfa la revolución y comienza en Cuba un nuevo orden social y cultural. La lucha por la nueva nación cautivaría a millones de jóvenes. Sus líderes revolucionarios salían de sus álbumes de figuritas para hacerse reales. La vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga Casi diez años después de ese primero de enero unos jóvenes músicos convocados por la Casa de las Américas comenzarían a escribir un nuevo movimiento cultural y estético que se llamó La Nueva Trova Cubana. Y en el 68 febrero del 68 unos meses después de ocurrir el primer encuentro de la canción protesta que originó que organizó ahí de Santa María con la Casa de las Américas descubre que hay gente trovadores y organiza un encuentro de trovadores una recital donde estaban Silvio, Pablo y Noel y eran canciones políticas o sea, canciones directamente con contenido social político y tal y entonces, bueno ahí llegó un momento que se acabaron las canciones políticas y la gente pedía más y más y otras y otras y otras y Silvio salió y dice bueno, ya no se acabaron las canciones que tenemos nosotros una de dos o volvemos a empezar a cantar en las mismas hoy invitamos a tres trovadores amigos que hay aquí para que nos compartan con nosotros algunas cosas y los amigos que estaban allí eran Martín Rojas Eduardo Ramos y yo y subimos ahí ahí nos conocimos los seis Martín y Eduardo conocían a Silvio y a Pablo a Noel no entonces, bueno ahí nos conocimos todos Silvio Rodríguez Pablo Milanés Noel Nicola Augusto Blanca y Vicente Feliu entre tantos jóvenes llevaron a todos lados una nueva poesía una más épica que hablaba de amor y de revolución y las canciones que como ellos dicen era necesario escuchar otra lucha una más y cada vez más importante más motivos para trobar si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza los trovadores representan una actitud ante la vida y una manera de cantar quiero saber qué piensan los trovadores de hoy y con ellos voy a encontrarme si no creyera en mi sonido si no creyera la nueva trova es un seguimiento es la misma trova de esta de la guitarra y el machete porque es la misma temática es la canción de amor a la mujer la canción patriótica lo que ha cambiado son las circunstancias los tiempos pero es la misma raíz la mayoría de nosotros no éramos ni músicos ni cantantes lo que queríamos era oír canciones en los traganíquen en los lugares que no oíamos o sea estábamos oyendo cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento y fue cuando agarramos nuestras guitarras y empezamos a hacer nuestras canciones a veces sin saber nada de música ni con pretensiones de ser grandes estrellas sino de decir lo que nos estaba sucediendo como generación y esto se une un poco a todo un movimiento de este tipo de canción que estaba sucediendo en muchas partes del mundo aportándole sobre todo a la mano derecha la cosa del rock de los Beatles todas estas cosas que había y entonces empezó a surgir este tipo de modos de cantar y de modos de componer de estos primeros trovadores estábamos regados por toda Cuba no sabíamos qué estábamos haciendo hasta que nos pusimos de acuerdo en el año 72 en Manzanillo y nos reunimos aquel grupo pequeño que existíamos para darle un nombre un objetivo a esto y surge como movimiento y es cuando le surge el famoso nombre de Nueva Trova ¿qué define a un trovador? es muy simpático cuando nosotros estábamos haciendo el famoso dictamen final del primer encuentro de trovadores estuvimos una noche entera tratando de hacer toda una cosa teórica sobre cómo decir esto mismo que me estás preguntando a las seis de la mañana determinamos decir solamente que el Nuevo Trova era una actitud ante la vida ojalá se me acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa de brevedad ojalá pase algo que el borde de pronto una luz llegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que quede la muerte para no verte tanto para no verte siempre tuvimos solo un segundo que tuvimos todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones la nueva trova cubana fue un movimiento cancionístico producto de un hecho cultural mayor la revolución cubana una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella jóvenes con necesidades de expresarse a través de canciones de amor con gran conciencia militante marcaron a fuego en los cubanos una expresión que perdura hasta hoy una mañana en la ciudad de Manzanillo en el año 72 los trovadores reunidos para decidir qué rumbo tomaría el movimiento comenzaban un camino y una obra que quedaría en la historia cultural del país en un principio fue un movimiento bastante contestatario de algunas cuestiones que a ustedes no les gustaba eso preocupó eso preocupó y como veían los políticos veían que era muy masivo que había muchos muchachos que querían tocar y que querían hacer canciones y de hecho estaban surgiendo muchachos en todo el país ¿qué hicieron? crearon el movimiento de la nueva trova y lo auspició la unión de jóvenes comunistas para tenernos bajo control y así ocurrió pero cinco años después de haberse iniciado realmente el movimiento digamos yo siempre le digo la nueva trova con minúsculas y la nueva trova con mayúsculas la nueva trova con mayúsculas es cuando la convirtieron en movimiento la oficializaron los funcionarios más ortodoxos en el peor sentido de la palabra no en el mejor más burócratas más viejos no de edad sino de cabeza no podían soportar entonces hay dos personas básicamente que hacen una especie de aupamiento o sea vamos a salvar a estos muchachos porque nos van a matar éramos los proscritos los peludos nos van a matar dentro mismo de la estructura de la estructura la estructura la estructura burocrática de la revolución los menos revolucionarios o los revolucionarios que estaban trocados o que tenían muy bajo nivel y estábamos hablando de cosas que no era viva la revolución no no estábamos hablando de otra cosa y además estábamos criticando problemas de la revolución que eso entonces era muy tabú los jóvenes organizados serían la banda de sonido de la revolución y protagonistas de un cambio cultural los trovadores le ponían el cuerpo a las causas para trobar Silvio más que nadie estuvo siempre atento a esto a lo largo de los años o sea han sido momentos cuando se estaba cayendo la URSS en los 80 finales de los 80 yo me di cuenta de que lo que venía era muy fuerte cuando eso todavía no sabíamos que la URSS se iba a hundir y que el campo socialista iba a desaparecer pero se veía que ya la situación allá era difícil y yo sabía todos sabíamos la dependencia económica que teníamos del CAME de todo aquel sistema del socialismo internacional y me acuerdo que por eso por ese sentimiento por esa percepción que tuve fue que emprendí con el grupo Afrocuba una gira que se llamó Por la Patria que la empezamos en el Pico Turquino donde está la estatua Martí y ahí unas 200 personas hicimos un conciertito de guitarra tuvo Vicente Feliu conmigo y varios de los compañeros de Afrocuba también se hubieron y después emprendimos una gira por todo el país y hicimos 20 y pico de conciertos en dos meses o 30 y pico 35 conciertos en dos meses en dos meses Rai Fernández se presenta en el Diablo Tuntún, un mítico local que se llena todos los jueves. Rai hace una trova en tono irónico y algo burlón. El humor, la crítica a los burócratas y la vida bohemia de los trovadores son temas que le gusta tratar en sus canciones. Rai se reconoce trovador y anarquista, capaz de discutir todo lo que se le cruza por la vida. Me gusta desacralizarlo todo, cosa que me ha buscado mis conflictos también, ¿no? Y bromear con un líder político puede ser, sin faltar el respeto. ¿Pero bromeas con un líder político? Yo bromeo con todo, lo bromeable. Lo mío es desacralizar y chotear, chotear con todo. Soy un anarquista. Y por supuesto conmigo también se puede bromear. Hago muchos epitafios para los amigos, vivos aún. ¿Con qué canción tuya bromeaste con un político de acá? A ver, vamos a mantener eso en que se den de cuenta, ¿no? Porque hay muchos códigos. Exactamente. Porque si lo nombro, ya como que pierde gracia. Ya pierde la magia, claro. Exactamente. Ah, está hablando de fulano. De este, no, no. Tal vez no. No digamos nada. Ya te digo, desde lo sublime a lo ridículo, ¿no? Y creo que es lícito, o sea, y es simpático. Por supuesto que es lícito. Aunque siempre se bromea en la calle, en las esquinas, en los bares. Con respeto, pero... A ver, que no es por dañar, no es peyorativo nunca. Sigue escalando, cubano. Pero cantea cada rama. No temaré con Obama. Ojo con el Vaticano. Si quieres trepar liviano. El árbol del socialismo. Recuerda que el alpinismo político es del parajo. Y que si se rompe un gajo. Se enojó del comunismo. Rema. 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 Suelta el cante. Rema. ¿Un trovador puede presentarse solo con la guitarra? ¿Debe presentarse solo con la guitarra? ¿O tiene que tener una formación musical diferente? ¿Un grupo? Yo creo, mira, por ejemplo, la generación mía... Yo empecé a mediados de los noventa, principios de los noventa. Y yo vengo de... Me formé en una escena musical donde, por ejemplo, Silvio Rodríguez ya tenía una banda, ¿no? Claro. Que el Afrocuba. O sea, el Silvio que llegó a mí directamente, aunque siempre llegan las canciones. No era de la guitarra solo. No eran los discos primeros de Silvio. Claro. Eso te llamaban por tu padre. Claro. O sea, yo... Escuché... O sea, para mí Silvio era ir a la escalinata con 13, 14 años y ver a súper banda que era Afrocuba. O sea, que nunca me pareció que era ni un inconveniente, ni... O sea, porque al frente de esa banda y ahí sentado estaba Silvio. Que era una leyenda, ¿no? Como trovador. El tema es que tal vez la guitarra es el instrumento, digamos, más dócil para hacer una canción. Para hacer la canción. Seguro, pero digo, pero no necesariamente el formato estético del trovador tiene que ser él sentado con su guitarra. No, no, no. También puede haber una banda gigante ahí. No, no. Aunque personalmente sí creo que debe ser capaz de defenderlo con su guitarra. Eso. También. Cuidado con los hacheros del alba. Cuidado que se levantan temprano. Cuidado que son enanos sin alba. Con el hacha del verdugo en la mano. Cuidado que si descubren el árbol Lo arrancan de la primera mirada. Nadie los vio nacer. Solo multiplicarse. Si no se da por sembrar. Empiezan a crecer. Miradas y hechas por todas partes. ¿Cómo ves la trova o cómo ves los trovadores jóvenes? ¿Los ves siguiendo esa dirección? O sea, eso se separa del trovador clásico con la guitarra, ¿verdad? Eso depende siempre de las posibilidades del trovador. Mira, mentira. Hasta los trovadores más puros quisieran oír sus canciones con una orquesta. Es mentira. La tocan con una guitarra porque no les queda más remedio. Porque ese es el medio que tienen para transmitirla. Pero todo el mundo está pensando allá adentro, Cuño. Pero si aquí hubieran unos violines. Y si aquí sonara una flauta. Y si aquí hubiera un arpa. Eso lo tiene todo el que hace música. ¿Pero hubo resistencia con eso de parte de tu público? Porque mucha gente cree que todavía tienes que sentarte con tu guitarra y cantar las canciones con la guitarra. Y mucha gente siempre me dice que lo que prefiere es cuando yo cojo la guitarra. De hecho, estoy trabajando ahora en un disco solo con guitarra. ¿Sí? ¿Y ves trovadores nuevos que te interesen? ¿Estás viendo un movimiento de jóvenes trovadores que te interesen? No sé si tanto como movimiento. Porque en realidad veo trovadores de muy distintas características muy interesantes. Hay una chica que está, por cierto, por allá por Argentina que es Yusa. A Yusa la conocemos. Bueno, Yusa sencillamente es sensacional. Es un fenómeno de musicalidad y de autenticidad y de personalidad. Eso es un fenómeno. Yusa es para Silvio una artista sensacional. Ella vive en Buenos Aires y sin dudas es una vanguardista en su música. Se reconoce trovadora pero claramente está insertada en esta época. Échale tierra al acontecimiento. Que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, 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 rueda. Las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Quedan trovadores que siguen teniendo esa responsabilidad. Y hay movimientos que han prevalecido. Aunque contra todas las banderas han seguido existiendo. Y yo creo que han cambiado muchas cosas. O sea, por suerte quedan esos trovadores. Pero bueno, también queda una parte de la historia que tiene que ver con el pasado. Y también yo soy una persona que también piensa mucho en que nosotros tenemos que responder un poco a nuestro tiempo. Y nuestro tiempo también tiene otras tendencias, tiene otros lirismos. Y eso también es parte de lo que evoluciona uno como sociedad. Porque de hecho, el mismo Silvio Rodríguez, Pablo Miranés, son trovadores. O sea, los designados trovadores en primera instancia. Que revolucionaron el concepto de Nueva Trova. Revolucionaron el concepto al punto de que llevaron la música a un lugar súper extrovertido. Donde justamente el juego de la interacción, de la búsqueda, del movimiento, de la revolución. Como movimiento de una evolución de cualquier tendencia. Generaron una base muy sólida. Que yo creo que esa base sólida es la que tenemos nosotros para poder hacer una música de futuro. Yusa piensa que responder a su tiempo es una responsabilidad que tiene como artista. Y eso la define como trovadora. La trova puede adaptarse a cualquier época. Los artistas jóvenes adoptan la trova como una forma de vivir. Adrián es muy joven. Era un niño cuando en los 90 descubrió la guitarra. Años más tarde en el colegio, imaginó que era una buena manera para conquistar chicas. Su música es una trova más pop, pero por momentos tiene aires de blues y de rock. Esto tal vez sea una muestra del abanico que pueden abarcar los trovadores del siglo XXI. Por supuesto no soy un trovador del año 70. No soy ese trovador. Ni lo voy a poder decir aunque me esfuerce. No me nace. Si quieren que sea un trovador les puedo dar mi versión de trovador de los años 2000. Y quizás que les guste a los críticos o que me digan cantautor. Como le dicen a muchas... No sé cómo se pudiera... A Dresler a mí me parece bastante trovador. Sin embargo, a mucha gente le cuesta trabajo decir que es trovador le dicen cantautor. Cantautor también suena más responsable, suena más universal, songwriter. O sea, suena más de esa manera profesional. Digamos, se ve en ese sentido. Nostalgia de un beso, mi canto robó. Amor sin promesas, sabido dolor. Esta vez elijo tenerte cerca, aunque me duela. Para que se alivie mi lira. Y mi canto vuelva. Para que se alivie mi lira. Y mi canto vuelva. Las motivaciones para hacer canciones es la vida misma. El día a día te da las vivencias, las anécdotas. Los arrebatos en el pecho que son los que hacen que un creador no pueda hacer otra cosa que canalizar. En el caso nuestro, mediante las canciones, lo que vemos y lo que vivimos. Casi siempre cuando uno entra al mundo de la troja, que uno no entra así, voy a ser trojador y ya. Siempre hay una influencia que te entra por algún lado. Ya sea familiar, sea el que viene contigo, o la misma sociedad. Donde te incluyes. Pero casi siempre cuando se empieza, lo primero que se escucha son Silvio y Pablo. Es que sí. Yo ya hablo de rock, digo los Beatles y los Rolling Stones. Supongamos, pero es así. Ya cuando uno conoce a Silvio y Pablo, tienen inquietudes artísticas. Es más bien lo que define no solo un trojador, sino un músico también en general. Tocadiscos ya no queda, rastro alguno de tus días en tu espacio. Solo vive la muerte y su ternura, la muerte y su ternura. Y pasan alas, los monopolos del sol. Y pasan alas, los Eugene. Tomas alas en su накly protestó Six grade. Cada uno representa lo que es, pero bueno, uno debe ser un músico de su tiempo y yo siempre me dejo guiar como estos tipos de trabajadores, como en el caso de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, que yo lo veo hoy y lo sigo viendo moderno. En ese sentido es la parte de que yo, bueno, mi responsabilidad como músico, como creadora también está en ser un músico de nuestro tiempo, pero hay muchas herramientas de la música cubana que son también, que son parte también de nuestras propias herramientas para seguir haciendo una nueva música, que es la música de hoy, que no es la música de los años 70, es la música de los años 80, estamos en el siglo XXI. Claro, claro. No sabes bien que hay un temblor que te flash, que te damos. Yo trato de pensar como hubieran pensado quizás Sindo, Garay, Matamoros, Silvio, Pablo, pero si hubieran vivido en estos tiempos, si hubieran tenido mi edad. Y a lo mejor por eso me diferencio de ellos, porque no viví sus tiempos y por supuesto tengo que ser más tecnológico, tengo que hablar diferente, tengo que hablar más como se habla en estos tiempos. No puedo ser buesa ni neruda porque no es mi lenguaje, no puedo ser así. Lo que más me puedo acercar es a José Martí, porque es un patrón, digamos, de la filosofía y de la idiosincrasia del cubano, porque está demostrado que es así. Pero no puedo hablar como él tampoco. Los trovadores del siglo XXI han sabido encontrar su camino. La nueva generación demuestra que la trova ha evolucionado explorando otras posibilidades. Inspirados en José Martí, en Sindo, Garay, en Silvio Rodríguez, en Pablo Milanés, los jóvenes trovadores seguirán pensando en hacer canciones y en cantarle la vida con todas sus facetas. Los artistas de hoy se reconocen trovadores que reaccionan a su tiempo, este tiempo en el que vive. La misma condición nuestra de ser un país que estaba un poco cerrado también justamente a lo que salía o lo que entraba desde Cuba, eso también dio que los movimientos que quedaron, quedaron estancados también en una época, en un tiempo y quedaron conviviendo como si no hubiese pasado el tiempo. Exacto. Entonces por eso hoy tú puedes decir trova de nuevo porque es como tú vas a Cuba después de 15 años y hay lugares que tú vas y siguen siendo idénticos de cuando hace 20 años. Es verdad, o hace 40. O hace 40. Claro, sí, sí, sí. Entonces también imagina tú lo que sucede con los fenómenos como la trova, que esa palabra quedó ya instalada en la sociedad como por el comunismo seremos como el che, ¿entiendes? Aunque ya las connotaciones sean otras incluso y aunque dentro de la misma historia la sociedad cubana siga haciendo lo mismo, siga haciendo la misma intención, no es la misma intención con la que fue hecha, creada en los años 60. Es cierto. Yo he dejado bastante y he estado en muchísimos lugares que son muy diferentes. La sensación que tengo es que cuando la gente me escucha en Europa, en Alemania o en América Latina o donde sea, no es la música cubana que esperan. Cosa que no es malo, o sea, porque realmente descubren otras, ¿no? Claro, claro. Yo no les doy lo que... Lo que esperaban. Los clichés de la música cubana que ha recorrido el mundo. Ni siquiera los de la trova, ni siquiera los de Silvio. Ah, ok, ok. Yo creo que el trovador, más allá de un ritmo o todo eso que ha dado la música cubana, es una esencia, una esencia cultural, una entidad, hombre o mujer, que vive muy inmerso en el mundo que le toca vivir, que quiere que ese mundo sea mejor y hace lo posible y hasta lo imposible por mejorar ese mundo. O sea, es alguien que está metido de verdad en su tiempo y que lucha. Hay quien dice que es una actitud ante la vida, otros dicen que es la de la manera que cantas. Yo creo que es un ángel que nos toca y nos define como trovadores. A veces no hace falta poner tantos acordes, a veces sí, a veces eso ayuda, pero no es tantos acordes, a veces es la actitud que no tiene ante la música. La trova es una expresión popular. La trova no dejará nunca de ser el sentimiento que mejor define a los cubanos. Esa trova que cuenta sobre sus luchas, sobre sus amores y también sobre sus conquistas. Más bien con talante exiguo, me declaro trovador antiguo. Aunque las connotaciones cambien y las épocas hablen de otras luchas, la trova seguirá atravesando los siglos, siendo la herramienta que los artistas eligen para identificarse y cambiar la historia. El nuevo trovador antiguo Se acerca a la procesión Le dice adiós al mundo ambiguo Y pone pie en el caracol Escena sucedida tanto Anónimo, el compositor El horizonte es el espanto La miniatura El amor También nací en Centro Habana Rumba de supervivencia ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina